En fin, vamos a tirar un botiste, que es muy importante. Pero es que está el sol, o sea, yo lo conozco. Ese sí quiere decirme, o sea, ese sí da bien. Eso sí va bien para curarlo, el de roca. Es que pega durísimo, me voy a matar a Sobe, pero bueno, no importa. De todas formas, puedo usar revivides y eso, hasta que poco más son mueras. Crítico. Sí, viento, Sobe, ya puedo hacer libre, venga ya. Uf, menos mal. Terra temblor, a tu casa, ¿eh, Sobe? No importa, ahorita te revivo. No sé quién voy a sacar, porque este sí me interesa, la verdad. Este, no rey sí que está roto. Vamos a lanzarla, porque, ¿eh? Chispas, le voy a curar a Sobe, que era necesario la experiencia. Bueno, al menos se ha salido la coca. Bueno, acepto, vale. Vamos a revivir. Solo tengo uno. Bueno, da igual. No importa, de todas formas, muy pronto consigo irme a revivir. Les vuelvo roto. Mira si que inteligente es el nubro, ¿eh? Me voy a bajar la defensa, ¿eh? Solo tengo coca, ¿eh? O sea, que queda bien. Uf, este no quiere caer arriba. Bueno, al menos eso se... Este es un borde sin interés, la verdad. Pero no quiere capturarse, ¿eh? Vuelve patada, a tu casa, ¿eh? Pero no importa. De todas formas, tú no eres importante en el equipo. Bueno, voy a matar a este, a este nubro, ¿eh? Este es el 15, o sea, esto es una barbaridad. Lo que cada vez se enoja. Uf, pega durísimo. Se vea feo, este nubro. Vamos a sacar a... No lo que sé, por eso tengo... Por eso capturé estos pokémons. Para... Para no quedarme en la rumba, la verdad. Porque hay como... Es un poco complicado esto de... Es lo complicado de ser Subteam. Es lo malo de ser Subteam Challenge. Que tienes que... Decidir qué Pokémon llevar... ¿Qué Pokémon quieren que sea de ser de su Subteam? En tu... En tu... Este... Decidir qué Pokémon quieren que sea de su Subteam? En tu... De tu... De tu... Juego, entonces, bueno. Más ataque, menos defensa especial. Esta sí que va para el equipo. Esta sí me gusta demasiado. Este sí me gusta. Por eso ha pegado durísimo. Vamos a añadir al equipo. Y vamos a quitar al otro... Modray. Y ya está. Perfecto. Vamos por la incursión que nos falta. Para dejar el capítulo por aquí. He encontrado otra nota. Vale, sí. Esto es de... Dos vatios. Vale. Vamos por ese de ahí. Y dejamos el capítulo por aquí. También esperamos uno, porque si no se me va a alargar el episodio. Aquí encuentro algo. Oh, me he repuesto el revivir. Gracias. Vamos a ver yo. Vamos a ver. Gracias por ver el video.